pues gracias gracias por continuar con nosotros está usted en perspectivas en rompeviento tv en pleno en pleno día de reyes magos y este es el regalo que nosotros le tenemos para usted luis hernández navarro es nuestro regalo de reyes para usted mi querido luis hernández navarro coordinador de opinión de la jornada buenas tardes bienvenido buenas tardes esto es como si los reyes hubieran traído a los niños carbón porque se portaron mal no como no es un regalazo mi luis vos sos un regalazo aquí para toda la audiencia mi querido luis pues hay hay una hay una suerte ahí de ataques de golpeteos parece ser y se y se antoja de pronto también hasta confuso para la propia gente para la audiencia pues qué está pasando de pronto ahí hay una suerte de ataques y golpeteos no sabemos y y bueno ya lo platicaremos si tenemos algunas pistas y pero es ataques contra pues algunos personajes de la 4T jóvenes y no tan jóvenes también y pues hay una suerte de de discursos ahí distintos unos a favor otros en contra hay dudas además de dónde vienen el golpeteo contra pues toda esta suerte de todas estas personas vinculadas con la 4T unos que son funcionarios o funcionarias otras que no lo son o otros que no lo son en fin hay hay un poco de todo en luis y hubo un un artículo que es el que empezó a a a moverse mucho y que es de pues esto lo que antes fue la revista mx y entiendo que ahora es un medio digital y tenemos por ahí la portada mx la nota que es uno de los de las notas que empezaron a aparecer y además pues se encargaron además pues todos los adversarios del grupo de de andrés manuel lópez obrador de pues ciro gómez leyva toda esta serie de personajes empezaron a replicar esta nota de de la revista mx y empezaron a surgir nombres luis nombres como esta joven que por aquí tenemos algunas imágenes de estefanía veloz tenemos la 1 y la 2 de esta joven que es además pues hija de jaime martínez veloz este que también fue legislador fue integrante de la comisión de concordia y pacificación de la de la cocopa pues su hija también ahí vincula vinculándola tanto en la secretaría de relaciones exteriores como en el canal 11 surgieron los nombres también ahí de john akerman que también el contrato que hay ahí de john akerman que por ahí con el canal 11 los contratos también este de la propia estefanía que por ahí también tenemos las imágenes contratos de este otro personaje gibran gibran ramírez en fin que hay un no sé desde tu mirada luis qué es lo que está sucediendo ahí de dónde vienen estos ataques qué papel están jugando pues estos estos personajes contra los que contra los que pues empezaron a ver ahí ataques mediáticos desde tu mirada luis hernández navarro pues otra vez gracias por la invitación ernesto mira yo comenzaría diciendo a propósito de aspecto particular de tu pregunta independientemente de que luego podamos hacer una reflexión más general si no que el artículo al que hace referencia la revista mx es un artículo claramente sesgado no es sesgado en el sentido de que difunde sin que sea mentira porque la información que maneja es una información real los salarios que una serie de influencers este por utilizar una palabra que me parece odiosa pero este antes se les llamaba líderes de opinión verdad ligados a la 4t reciben por sus colaboraciones en el canal 11 digo que sesgado porque si uno ve la barra de opinión de el canal 11 pues hay ahí también otros personajes que son críticos de la 4t destacadamente maría amparo cazar no que es una figura clave de mexicanos contra la corrupción pues y en ese programa no en ese canal no y esa información de los salarios no se no se difunde de la misma manera no pues si me lo permites luis ahorita que mencionas esto tenemos las imágenes de hecho sacó una nota también este medio de comunicación digital polemon también un medio pues afín afín también a la 4t al presidente lópez obrador pero más allá de que sea afín o no al gobierno de lópez obrador pues también saca precisamente estos otros datos a los que te refieres no y ahí aparece mario amparo cazar esta actual presidenta de mexicanos contra la corrupción ahí aparecen los recibos de de los contratos con de mario amparo cazar que por ejemplo sacaba la cuenta luis en por ejemplo en ese contrato que tenemos ahí a la vista no y eso sí no lo sacó en la revista mx como bien lo señalas no ahí por ejemplo en el mes de junio del 2017 este 2016 cobraba la señora por ejemplo 79 mil 52 pesos sólo del mes de junio es decir entre cuatro programas por por cuatro programas que conducía bueno que que estaban una mesa ahí de política pues prácticamente esta mujer por hora en el canal 11 le estaban pagando 20 mil pesos por hora este dividiéndolo los 79 mil pues son 19 mil 750 pesos aproximadamente y así como este caso pues está también el caso de José Antonio Crespo que por ahí también tenemos imágenes es razabot como bien dices también este Sergio Sergio Aguayo también es otro de los que pues son muy críticos de la 4t y eso sí no lo sacó la revista mx perdón que te que te interrumpí mi querido luis no así es esa está esa esa lista ellos han participado en el canal 11 desde hace mucho tiempo y si uno compara esos salarios con los salarios que se pagan en canal 13 o en el canal de las estrellas en televisa pues parecen seguramente serán este muy reducidos en comparación con salarios que para el común de los trabajadores parecen estratosféricos pero en perspectiva con lo que se paga en el medio de de los de las grandes televisoras pues es una cifra que no está desproporcionada son salarios que se establecen a partir de mecanismos de mercado pero creo que la pregunta es que hay detrás de un exacto de un reportaje de esa naturaleza y yo creo que lo que está detrás de una disputa por la legitimidad y me quiero explicar y hacer una pequeña explicación de cómo yo veo las cosas cuando Andrés Manuel López Obrador gana la presidencia de la república pues llega al al gobierno pero tiene la necesidad de construir una dirección política o moral una una visión del mundo que dé cuenta de sus actos de gobierno de su proyecto de hacia dónde se está encaminando por un lado por otro lado que vaya tiene necesidad de ir construyendo un nuevo sentido común no lo que la gente le parezca que es natural no y tiene la necesidad también de demoler lo digo explícitamente con con esa palabra lo que era el aparato político intelectual el bloque político cultural que permitía construir legitimidades en los anteriores gobiernos no y entonces para esto definen una estrategia no y esa estrategia tiene como punta como elementos centrales pues las conferencias de la mañana diarias los mensajes dominicales los mensajes de información o sea la ocupación de los medios de comunicación permanentemente por parte del presidente y su réplica por una serie de actores importantes en las redes sociales este ellos yo lo digo así explícitamente creo que quienes apostaron a construir su discurso por por esta ruta pensaron que iba a ser suficiente para que la visión de la historia la visión de la política su código de valores la justificación de sus políticas de gobierno quedaran claramente instaladas en la realidad bueno ese mecanismo desde mi punto de vista les ha servido para que el presidente fije la agenda de los medios cada día en ese sentido ha sido muy eficaz lo que él dice en las mañanas se debate a lo largo del día y al día siguiente en todos lados en las redes sociales en la radio en la televisión aparece en la prensa escrita un día después pero no le ha servido creo yo para construir un relato que sea visto por el conjunto de la población como un relato articulado legítimo coherente etcétera etcétera y entonces se han encontrado con un hecho interesantísimo que es que muchas de las críticas que se han hecho a la cuarta transformación son críticas que vienen y en este caso específico estoy hablando de eso todo de la oposición de derecha que vienen de la prensa escrita un periódico como reforma fue durante mucho tiempo el principal partido político de oposición ellos iban fijando la agenda y una red de articulistas y columnistas se hacían eco de esta información para entonces ir construyendo matrices de opinión críticas sobre la 4T y sería un fenómeno muy interesante que es que el presidente de la república comenzó a cuestionar matizar responder a esos articulistas en sus conferencias mañaneras qué quiere decir esto quiere decir que los las gentes que dentro de la 4T han construido tratado de construir el relato no plumas muy prestigiadas como las de lorenzo meyer desde hace mucho tiempo pero miguel este etcétera etcétera jonakerman etcétera etcétera no son suficientes para responder en este terreno de la lucha de ideas no y contrarrestar ese papel de oposición y de repente desarrolla la prensa escrita no y la televisión y la radio que siguen siendo mi impresión ernesto a lo mejor no coincides es que el presidente ha encontrado en la televisión en los contenidos informativos de la televisión este una cierta neutralidad no tanto con TV Azteca no sus noticieros no son recordemos cómo se comportó TV Azteca por ejemplo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México con elementos como Paco Stanley eso no no lo hemos visto y tampoco lo hemos visto en Televisa no no en balde los dueños de las dos televisoras pues forman parte del consejo empresarial que asesora al presidente entonces hay hay una este yo yo creo que hay una política de contención que ha sido eficaz para que no se conviertan ellos en en ese papel que están jugando si en cambio medios como reforma la radio bueno hay estaciones de radio que concentran digamos una barra crítica no pero hemos visto como muchos comentaristas de radio no digo sus nombres para no personalizar este pues este se han dado la vuelta y ahora son fieles defensores de la causa de la 4T cuantos antes eran aguerridos este obradoristas no entonces en ese terreno creo que la la crítica se ha concentrado sobre todo en figuras como Loret de Mola no y su programa que se difunde a través de las redes este y sabemos quién está detrás no el consejo de hombres de negocios de hombres de empresas claudio x gonzález etcétera etcétera que ahora buscan una articulación política y todo esto tiene un marco más general que es lo que era los dos grandes polos del bloque político cultural que existían antes organizados articulados en torno a la revista letras libres con enrique krause y a la revista nexos con héctor aguilar camín con editoriales etcétera etcétera con presencia en las barras televisivas con presencia y esto es muy importante en las compañías de medios que manejan crisis o sea que cuando hay un escándalo contratan voces para poder neutralizar ese escándalo y te definen una estrategia todos compañías de publicidad etcétera etcétera esos eran dos grandes bloques estos dos grandes bloques ya se habían abollado a partir del levantamiento zapatista 94 y se rompió la hegemonía pero siguen teniendo mucho un papel muy importante y bueno este y por qué lo tienen porque ellos se asumen con el con el derecho y así se comportan a decir lo que es legítimo y lo que no es legítimo no el papel de un sector de la intelectualidad este su fuerza está en poder construir ese espacio de la legitimidad entonces ha habido por parte de la 4t una campaña demoledora este para mostrar como estas voces no son voces legítimas no tienen elementos para desautorizar te refieres a esta una campaña de la 4t para pues también quitarles la hegemonía a los lópez dóriga los lórez de mola los este los aguilar camín claro los krause a todos esto te refieres sin decir mentiras no estoy diciendo que sea una campaña mentirosa digo sencillamente que es mostrar sus contratos a contrarrestar no a contrarrestar y por por otro lado este y la 4t ya hecha gobierno pues incorpora a los medios públicos a voces que habían venido construyendo la narrativa y esta es la explicación de por qué están en en el canal 11 nos pueden gustar o no gustar nos pueden parecer buenos o malos etcétera etcétera pero este pues forma parte de esta disputa por la dirección político moral y por ver quién tiene la la legitimidad o no la legitimidad y vemos esos programas donde se invitan a funcionarios tras funcionarios tras funcionarios para que expliquen su punto de vista etcétera etcétera y es un una forma de ir colocando las cartas de articulando la opinión no pero que tiene y esto es lo 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 que a mí me parece más apasionante tiene a la prensa escrita como una de sus columnas vertebrales cuando durante mucho tiempo en el pasado se dijo que la prensa escrita ya había quedado en el pasado que los articulistas y los columnistas ya no representaban nada etcétera etcétera ahora de repente tienes al presidente debatiendo con ellos no leyéndolos desde tempranito en la mañana y diciendo esto es cierto esto no es cierto etcétera bueno por eso ese fenómeno me parece interesantísimo ya ahora aquí pensando también al interior de la 4t porque me quedan algunas dudas ahí y te lo pregunto luis hernández navarro por ejemplo tenemos por ahí una imagen de que te voy a pedir leonardo si ponemos a cuadro de este otro personaje en un principio vinculado a la 4t ahora realmente no sé en dónde está hernán gómez este no me acuerdo su segundo apellido ahí que lo que escribe tiene su columna y en el heraldo y que ha tenido pues algunas obsesiones contra o gibran ramírez o contra otros personajes ahí también ya va contra señalando estefanía veloz y en fin que está también ahí que forma parte del golpeteo es decir que identifico algunos actores y personajes como en un fuego amigo dirían por ahí este el fuego amigo ahí al interior de la 4t y en en esta suerte de de los golpeteos y tratar de ganar la matriz o el discurso de opinión en ganar hegemonía de o colocar algunos personajes ahí claves este al interior de la 4t identificas luis también que hay que hay un golpeteo interno también para tratar de desacreditar a estos otros jóvenes también que como dices tú le pueden gustar a la gente o no le pueden gustar pero pues que yo identifico que hay un golpeo también contra ellos no solamente de afuera sino también de adentro como en el caso de hernán gómez y otros que también juegan ahí parte de de las disputas internas luis hernández navarro mira yo creo que hay personajes dentro de la 4t que tienen un poder propio que por supuesto depende del presidente de la república pero que va más allá de el presidente de lo que diga el presidente y que tienen una capacidad relevante para manejar a los medios en el sentido más tradicional de la palabra no con los viejos columnistas de filtrarles información de este quien veo que hace un manejo eficaz vamos a decirlo así este eficaz en sus términos en los términos de lograr acreditar su agenda su discurso su figura en los medios bueno pues al canciller marcelo ebrard no este para efectos prácticos vicepresidente de este país no tiene manejo este en todo de todas las cartas no 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 es que él aparezca este manejando los medios pero sus operadores lo hacen este con eficacia por supuesto eh eh Julio Scherer no este ese personaje del jurídico de la presidencia que maneja muchísimos hilos este de poder eh Ricardo Monreal no eh y estoy hablando de de personajes que ahora eh en el caso de Monreal y de Ebrard tienen una alianza política ¿no? Una alianza política que se vio de cara a a a el interés por quedarse por ganar la dirección de 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 Morena este poniendo pues a una figura que siempre ha sido la sombra de Marcelo Ebrard al frente como es Mario Delgado ¿no? Del 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 partido y eh en ese marco comenzamos en ese en esa en el marco de esa disputa por el partido que era tanto al mismo tiempo una disputa anticipada por el dos mil veinticuatro entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum ellos van a decir que no por supuesto pero. Claro. Sí todos sabemos entonces es el secreto a voces ¿no? Es de manera que todos van a decir que son institucionales que solamente están pensando en hacer su función pero bueno pues este son los dos personajes más aventajados de cara a esa candidatura ya vimos lo que pasó eh con las quince candidaturas al gobernador de Morena sin lugar a dudas sin sin lugar a duda los dos personajes la disputa. Entonces de cara a esa disputa que fue la primero la disputa por el por el partido pero pero después otras disputas ¿no? Además la del la del presidente eh también Ricardo Monreal pues puso a su sucesor ahí en el senado eh de la república en la presidencia del senado de la república eh y ahí y por eso también me llamaba la atención ahí estas notas de Hernán Gómez pues que sus enormes vínculos ahí eh tiene parece ser acceso a toda la Secretaría de Relaciones Exteriores mi querido Luis Hernández Navarro. Pues eh pareciera ¿no? Pareciera que tiene fuentes privilegiadas que eh le filtran eh información que maneja que es finalmente ese ha sido el papel de los columnistas eh eh y estoy hablando de los columnistas ¿no? De los articulistas de opinión en la prensa mexicana mucho tiempo han sido en el buen sentido de la palabra mensajeros de grupos de poder ¿no? Un grupo de poder a otro que se mandan. O sea la disputa es una disputa tremenda que sigue ahí entre el doctor Gatell y Marcelo Ebrard por el manejo de las vacunas ¿no? Este pues eso tiene consecuencias en luego como como se filtran ¿no? Entonces yo creo que Gatell se Gatell se terminó convirtiendo en un adversario no previsto de Ebrard ¿verdad? Bueno hay una hubo una disputa evidente por el manejo de las vacunas por su aprobación su no aprobación eh por el manejo por la competencia en el que lo ha hecho y y y Ebrard con con mucha habilidad pues ha ido ganando la relación y la interlocución con los empresarios se presentaba al recibimiento del material médico ¿no? Bueno a lo mejor eso era competencia de otros en fin hay una disputa ahí muy claramente entre secretarios de estado en fin estos son los más los que aparecen con mayor claridad yo lo que creo es que digamos a través de 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 mensajes como el artículo al que tú hacías referencia se le está diciendo a a estos líderes de opinión ¿no? No a unos no todos este está mandando dos cosas el mensaje de ojo este oye tú no te mandas solo ¿eh? Cuidado aquí hay un sistema de de relaciones de poder al que tienes que 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 responder primero y segundo esto es aprovechado también en esta disputa por la legitimidad ¿no? Para tratar de acreditar una idea por parte de un sector de la oposición y es ven estos que criticaban al viejo periodismo pues se comportan igual son son la misma cosa entonces digamos el mensaje que se quiere fijar y establecer son la misma cosa yo te digo yo creo que no son la misma cosa en el sentido de que quienes están en el circuito de la 4T esté uno o no de acuerdo con ellos trabajan por convicciones ¿no? No son gente que escriba a sueldo ¿no? ¿Quién quien desde tu punto de vista está atrás de la nota del MX Luis Hernández? Pues no no sería muy irresponsable para mí este decirlo aquí pero te parece yo sé yo sé ok ok ahora pero dime una cosa ese ese artículo de MX te parece que viene de fuera o viene de dentro? Mira ahí hay dos cosas por un lado este Estefanía ha estado en el centro de la tormenta a partir de sus críticas a Broso ¿no? Sí a Víctor Trujillo a quien sea este al payaso ese pues un payaso este sí sí lo ha sido siempre recordemos el papel que jugó en el desafuero digo es un momento en el que se tendría como un rostro este en un excelente documental que hizo el canal 6 de julio en 2006 a propósito del desafuero 2005-2006 bueno es un payaso ese señor sería prima parecida un payaso bueno este está ese elemento ¿no? Pero también está el otro elemento de este están estamos viendo cómo los candidatos o los aspirantes a gobernadores perdedores de Morena se están comportando cómo están clamando el puñal por la espalda unos a los otros como Cristóbal Láez está negociando con el PRI este es 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 tremendo es tremendo bueno eso que estamos viendo ya está también abajo a nivel de de la disputa por las diputaciones y la disputa por las alcaldías y eso ya está ¿no? Este y entonces yo creo que alrededor de esto ahí hay un manazo en la mesa para decir oigan este ustedes que quieren ser todo al mismo tiempo funcionarios públicos líderes de opinión este políticos sin hacer trabajo territorial aquí las diputaciones las se deciden de otra manera ¿no? Y quienes tenemos derecho a definir las diputaciones somos otros creo que se se está mandando ese mensaje. Ya pues pues mi queridísimo Luis Hernández Navarro yo te agradezco muchísimo llevamos llevo intentando algunos días y Luis pues está cargado de un montón de cosas ahí sé que te tuviste que estirar ahí los tiempos para que podamos para poder tener esta entrevista mi querido Luis cosa que te agradezco yo nada más en todo este enjambre que hay político yo a quien sí me parece que yo dejaría afuera porque además tengo una muy buena amistad con él es a Lorenzo Meyer que me parece que es un hombre que en su es muy muy congruente porque uno no acepta líneas escribe lo que piensa pensando lo que dice este y de ahí para todos los demás y los menjurjes y golpeteos creo que está tremendo esto que que está señalando y sobre todo también esto que señalas y en un marco en un escenario electoral que ya está en ciernes pues que estén ahí los golpeteos y parece un pleito ahí de buitres este a ver quién que de quién se queda con la candidatura porque además en la en la en el imaginario y en las encuestas no en todas por cierto en pues se le da una amplia mayoría a morena para alcaldías para diputaciones para gobernaturas y digo no en todas porque no en todas es una amplia distancia en otras el margen es menor y va a depender también de los candidatos y las candidatas en fin pues son es la vida de los partidos políticos siempre ha sido así Luis aquí no hay sorpresas en ese sentido los partidos políticos comportándose como lo que siempre han sido partidos políticos Luis Hernández Navarro con qué te despides de esta entrevista pensando en la audiencia que te está escuchando dónde hay que poner la mirada Luis Hernández Navarro yo terminaría solamente diciendo tú hablas de nuestro sistema partidocrático y el entronamiento que hay en ese sistema partidocrático yo diría bueno no olvidemos que los dinosaurios también fueron chiquitos qué barbaridad también fueron jóvenes hay dinosaurios jóvenes no solamente los viejos somos dinosaurios también hay dinosaurios desde chiquitos ya pues ojalá ojalá los los jóvenes y las jóvenes que nos estén escuchando y que estén ahí en en el mundo de en este mundo político y en este mundo partidista o como funcionarios o que manejan algún medio pues más que en una más que otra cosa pues que puedan aprender que puedan recordar y y saber que hay una historia y que lo que queremos es que la historia no se nos repita porque ya sabemos cuál es el resultado si la historia se repite Luis Luis Hernández Navarro como siempre un placer gracias por aceptarme la entrevista un fuerte abrazo y feliz año Luis feliz reyes gracias felices reyes Luis un fuerte abrazo y feliz año Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz